No mucho antes, después de que Candy volviera a su nueva habitación de colegiala, a la que estaba tratando de acostumbrar y dispusiera a terminar de ordenar sus cosas, algunas de ellas yacían esparcidas encima de la dura cama. Escuchó unos golpecitos discretos en su puerta. Con curiosidad, se dirigió a ver quién era. Puesto que le parecía curioso recibir visitas a esa hora, al principio creyó que no podría ser Annie, puesto que no habían terminado de ponerse al día en todo lo que se tenían que contar, pero se equivocaba, ya que al abrir la puerta, encontró a una chica de cabello corto y anteojos que no conocía. —Hola —saludó la chica amablemente. Se podía distinguir a simple vista que era algo tímida, pero hacía un gran esfuerzo en esos momentos por ser sociable. —Hola, ¿qué tal? —respondió Candy con gentileza. —¿Quién eres tú? —Me llamo Patricia O'Brien y soy tu vecina. —¡Qué bien! —expresó Candy, abriendo totalmente la puerta para que pudiera pasar. —Yo soy Candice White, pero puedes con gusto llamarme Candy —dijo dándole la mano. Me encantaría que podamos ser amigas. Una llega a sentirse algo sola en un colegio tan grande. Opinó con sinceridad, haciendo como que miraba alrededor, provocándole gracia a la jovencita, con su actitud desenvuelta y haciéndola sentir en confianza. —Eres tan amable como pensé —comentó—. Yo no tengo muchas amigas aquí. Y también me siento sola. Oye, ¿es cierto que vienes de América? —Así es. —De Chicago, para ser exacta —respondió Candy. Y enseguida acordándose de que debía ofrecer hospitalidad a su nueva vecina, le convidó galletas que tenía en un tarrito. —¿Quieres? —Gracias —dijo la chica tomando solo una por educación y comiéndola con sumo cuidado de no ensuciar el piso. —Por favor, siéntate, Candy —pidió. —Vaya. —Está al límite de kilómetros de distancia. Al otro lado del océano. Yo a duras penas conozco la costa —le comentó Patty. —Sin disimular su admiración. Yo nací en Irlanda y vivía allá con mis papás y mi abuela hasta que empecé el colegio. Lo extrañó demasiado —comentó con nostalgia—, pero al instante se dio cuenta de que no estaba allí para deprimirse, por lo que procuró que la conversación con su nueva amiga siguiera siendo de lo más amena. —Debes haber disfrutado mucho tu viaje. En realidad fue algo pesado —confesó Candy. Fue casi una semana completa de solo ver agua, solo agua y más agua. Alrededor expuso extendiendo los brazos como para asemejar el mar, al tiempo que se encargaba de terminar de doblar su ropa y guardarla en el cajón de la cómoda. —¿Y no te mareaste? —Dicen que los barcos marean. —La verdad, sí. Los primeros días pensé que me iba a desvanecer junto a mis ganas de vomitar —comentó Candy riendo y haciéndola sonreír. —Si supieras cómo Anthony se burló de mí por ello. Eres tan sincera y natural. No te pareces en nada al resto de chicas de aquí. Todas son groseras y pedantes. —Odiosas —corrigió Candy. —Sí, en todo lugar hay de esas. Solo que tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellas —opinó abriendo el guardarropa donde yacían colgados sus uniformes. —¿Y el joven al que te refieres es aquel que te acompañó esta noche hasta el comedor? —Es muy lindo y se ve que le gustas. —Mucho —se aventuró a comentar Patricia. —Era una chica curiosa. —Sí, tienes razón —respondió Candy meditándolo totalmente de acuerdo. Si tan solo Patricia supiera cuánto pensar en él le quitaba la respiración. En eso se escuchó el silbido de un pito en el pasillo. Era el anuncio de que era hora de acostarse. —La guardia —dijo levantándose alerta— es la primera señal de que debemos prepararnos para ir a dormir. Te veré mañana. Por si necesitas cualquier cosa, estaré al lado. Le sonrió amigablemente antes de salir. —Hasta mañana, Patty —le despidió Candy, contenta de haber logrado hacer una nueva amistad. Candy entró apresurada en el aula. Por desgracia era su primer día de clases y se había quedado dormida, pero respiró hondo dándole gracias al cielo de no encontrar ningún profesor presente. Caminó rápido hasta ocupar uno de los pupitres vacíos. En ello un presentimiento de mirada sobre sí le hizo voltear y entonces se encontró con la fría cara de Elisa, quien le observaba sin disimulo y con visible enojo desde la parte detrás del salón, donde yacía reunida con su grupo de amigas. Candy desde un principio había estado consciente de que con probabilidad le tocaría recibir clases con ella, y por desgracia había acertado. Sin embargo, estaba dispuesta en todo momento a ser amable con ella, aunque entendida que Elisa no pensaba igual. Sin mucho esfuerzo comprendió que en esos momentos estaban hablando mal de ella, pero trató de disimular que no le importaba, no iba a dejarse vencer. Pronto llegó la maestra del día, que no era otra que la misma monja delgada que conocieran junto a Anthony la tarde anterior al recibirlos. La hermana Sofía, quien enseguida le llamó adelante para presentarla. Las chicas que habían corrido a ocupar sus puestos escucharon con atención. Ella es Candice White, viene de Estados Unidos y será su nueva compañera. Espero que le den un recibimiento hospitalario. ¿Algunas palabras que quieras decir, Candice? No. Que me siento muy bien de estar aquí y que espero que podamos ser amigas y llevarnos bien. Contestó Candy, que había sido tomada desprevenida, sintiéndose algo nerviosa. Era una reacción natural. Oh, sí, cómo no. Escuchó una mofa mientras iba a sentar y sabía muy bien de dónde provenía, pero procuró no presentar atención, más a lo que se dijera en la clase. También tenemos a André. Montgomery, la mayoría ya la conoce, pero quizás hay algunas que no la conozcan. Audrey Montgomery. Ella es alumna de nuestro primer año, solo que se encontraba de vacaciones en América. Oh, exclamó la aludida, acercándose al frente con vanidad, para ser presentada. Aunque Candy no la conocía bien, los pocos días a bordo del Mauritanía le habían proporcionado una idea bastante clara de cómo era, por lo que no le extrañaba para nada que, a esas alturas, fuese amiga de Elisa. La clase transcurrió entretenida en medio de reflexiones y consejos de vidas compartidos por la hermana. La materia se llamaba Introducción a las Artes, pero más bien se asemejó a una clase de psicología. Por favor, la presidenta del concurso, que se olvide de proporcionarle a las alumnas nuevas el itinerario. ¿Cómo? Itinerario. Ya te estabas confundiendo, ¿no? Pues un error lo comete cualquiera. De las actividades culturales, para que puedan escoger. Indicó la religiosa antes de salir del aula. Jajaja. Mientras Candy recogía sus libros, vio que Patricia Rain deshuancó en las filas delanteras de la clase. Le saludaba con amabilidad y alegremente le contestó moviendo una mano. Recordó entonces que Annie le había contado que los sábados le tocaba prácticas de golf. ¿Los qué? Los sábados. Que era el deporte que había elegido y sabía muy bien que la razón más que por atracción a esa disciplina, se debía a la presencia de un joven galante y buen mozo, que conocía y que también había optado por lo mismo con anterioridad. Archie, su ahora primo. A veces en cuanto a las materias de arte o deportes, los maestros decidían juntar a los alumnos y alumnas para incentivar buenas convivencias. Y eran en esos casos que Archie y Annie aprovechaban para conversar a gusto. Ella misma le había platicado. Aquí tienes, dijo una chica de cabello rubio y anteojos redondos, entregándole un folleto en la mano mientras Candy se levantaba. Eres la chica intelectual. En cada columna están detalladas las categorías en cuanto a actividades culturales, arte o disciplina deportiva que decidas elegir. Asistir es obligatorio. Asuma puntos, tú sumarás puntos para las materias en las que consigas bajas calificaciones. Al final del curso, explicó, tómate tu tiempo para elegir, pero para el próximo sábado ya debes tener una respuesta. Gracias, dijo Candy. Y en eso escuchó tronar la fastidiosa voz de Elisa. Regina, ¿qué haces? Aléjate de allí o se te va a contagiar la peste, vociferó, mientras la chica la miraba con impaciencia. Elisa sabe muy bien que soy la presidenta de la clase. Ya deja de molestar. Después de decir esto, la chica se alejó para entregarle otro folleto a Audrey. Candy por su parte intentó salir, pero Elisa se apresuró a cortarle el paso, sorprendiéndola. ¿Qué haces, Elisa? ¿Así que tenemos la desgracia de volver a vernos, Candy? Subrayó su nombre en forma de burla. Y las que estaban detrás de ella se rieron. ¿Qué nombre más peculiar? Escuchó decir. Me gusta mi nombre, declaró Candy e intentó abrirse paso fastidiada. Sí, huye como un ratón. Eso es lo que saben hacer todas las chicas de tu calaña. ¿O no, sirvientita? Candy se volteó a verla sin poder creer hasta dónde llegaba su odio. ¿Qué? ¿Qué? Murmuraron algunas voces. Así es. Candy no era más que una sirvienta en mi casa cuando consiguió por miedo de artimañas entrar en mi honorable familia, mancillando con ellos su nombre. Elisa, ¿qué estás diciendo? Dijo Candy adolorida. Patio Brain asustada miraba de lejos. Vamos, cuéntales a todas que eres una realidad. Eres una huérfana de un hogar en las colinas de las afueras de Chicago. Y también una roba novios, gritó con ira. No es cierto, se defendió Candy. Claro que sí, te aprovechaste de tu condición para engañar a Anthony e ingresarle por los ojos. Elisa, cálmate. Vámonos, le decían las amistades entre ellas a Audrey. Pero la pelirroja estaba iracunda, reclamándole a Candy todas las cosas que había guardado por decir. No sabes lo que dices, manifestó Candy. Claro que sí lo sé. Sé que Anthony casi muere por tu culpa. Casi lo matas y aún así tienes el descaro de andar con él. ¿Por qué no lo dejas en paz? Eres una ave de mal agüero. Tardo temprano, lo lastimarás. Tu suerte lo hará. Te odio. Le lanzó en cara antes de irse dejándola abatida. No quería recordarlo del día del accidente. Era una de las cosas que por todos los medios trataba de olvidar. El hecho de que Anthony se hubiera alejado del grupo para estar a solas con ella casi había terminado en una fatalidad. Rememoró sus gritos y su angustia de desesperación al verlo inconsciente en el suelo sin reaccionar. Le dolía. De solo pensarlo, un escalofrío le invadía desde la columna vertebral. De imaginar lo que podía haber ocurrido. Candy movió la cabeza y se leó corriendo de allí. Tenía que respirar aire puro que le permitiera pensar con claridad. Patti observó todo aquello escondida desde un rincón y se sintió triste pero no se atrevió a acercarse. Candy estaba siendo tachada de alguien indeseable por lo que no era recomendable juntarse con ella. Azorada, Candy salió del jardín. Buscó la sombra de un árbol para cobijarse. Quería estar un momento a solas y no iba a hacer caso de los augurios tontos que le dijera Elisa. Y si bien había conseguido hacerla sentir mal con sus insultos, no iba a mostrárselo. No era una chica que se dejara abatir fácilmente. Tenía fuerza interior y sabía anteponer su alegría y buen ánimo ante las situaciones adversas. Cerró los ojos un momento tratando de respirar profundo, esperando que la fresca brisa calmara su corazón, agitado de pena y coraje, y le devolviera la paz interior. Trató de no prestar atención a las voces y algarabía de los estudiantes que inundaban el ambiente con sus conversaciones o las expresiones alegres de un grupo de muchachos que jugaba fútbol-soccer en medio del jardín. Solo quería relajarse. Conseguir un poco de tranquilidad de cuando aquello lentamente empezó a funcionar, agradeció también con toda su alma de que las cosas no hubieran salido mal en la desgracia que Elisa había evocado. Miró al cielo y recordó que no estaba sola, que tenía sus amigos y que junto a ellos sería capaz de superar todos sus problemas. Metros más allá, un joven moreno. Codeó a otro para que viera a la joven solitaria. Como no cargaba en ese momento sus anteojos, no podía observarla con claridad, pero podía distinguir su silueta en cualquier parte. —Es ella —confirmó el joven rubio que estaba a su lado y que desde un principio se había detenido a verla. Con preocupación le entregó el balón que sostenía entre las manos para acercarse corriendo donde ella. Supo que algo le había pasado. Candy continuaba con los ojos cerrados. Insegura en el interior de... sin querer estar allí o a kilómetros de distancia. Estaba tan solo el primer día, pero ya divisaba una serie de sinsabores a los que le tocaría enfrentarse, y en el fondo sentía temor, pero se obligaba a ella misma a ser fuerte. Fue entonces que una sombra se paró frente a ella, cubriéndole la luz del sol y haciéndola reaccionar. Con pereza abrió los ojos protegiéndose del sol y al ver quién era, sonrió con ternura. Su príncipe siempre aparecía en el momento indicado. —¡Anthony! —le extendió la mano, y ella sin dudarlo le tomó a él. Trayecto desde el suelo mientras le ayudaba a levantar hasta quedar totalmente de pie frente a él. Le pareció vivirlo en medio de un sueño, mientras estaba perdida en el hechizo de su mirada. Antoni le regaló entonces una flor que había cortado en el jardín, una campanilla maravillosa, maravillándola al instante con el detalle. No es una rosa como la de nuestro jardín, amor, pero es igual de bella que tú, y por eso mereces tenerla. Candi en una reacción natural le acarició el rostro por agradecimiento, por ser tan lindo sin saber que un poco lejos de allí su acción provocaba almas escandalizadas. —¡No es posible! ¡Qué descarada! —¡Cómo se atreve! ¡La odio! —chilló Elisa. —¿Y su asombro? —se corroboró cuando vieron a Antoni Brower inclinarse y, sin ninguna precaución o preocupación, darle un beso en la frente a su amada. —¿Estás bien? —le preguntó preocupado. Candi asintió. —Ahora sí lo estoy. Hubieron risas y vítores de parte de sus nuevos amigos, que lo celebraron cuando se la llevó abrazada para alejarla de allí. —Están lleno en contra de todo —exclamó impactada la presidenta del curso, Regina. —Yo opino que debemos notificarlo ahora mismo a la hermana Grey —propuso la chica del moño. —No podemos hacer eso. Queríamos... Nosotros quedaríamos como unas chismosas —se apresuró a decir— lo que opinaba Audrey. —Los chicos también lo vieron —defendió su punto de vista la chica anterior—, pero ellos son hombres y amigos. Entre ellos se cubren las cosas —agregó Audrey— para hacerla entrar en razón. —¿Tú qué opinas, Elisa? ¿Elisa? En cuanto la buscaron, su sodicha había desaparecido, decidiendo ir a descargar toda su furia en soledad, sirviéndose de la tranquilidad del corredor estudiantil a la media tarde, como mudo testigo para sus rabietas y su desesperación. —Estaba fallando y no se le podía permitir, Candy estaba ganando. Se estaba llevando lo que más quería, quizás lo único que de verdad quería en el mundo. Era duro reconocerlo. Ofuscada, pateó el piso varias veces y lloró, ajena al sigilo de un joven que la observaba en silencio arrimado a una pared. En cuanto se calmó y comenzó a realizar sus ejercicios de respiración, inhalando y exhalando profundo para poder recuperar la compostura, se dio cuenta, no sin sobresaltarse de su extraña presencia. El joven era bien parecido, y a pesar del coraje que Elisa sintió al verse sorprendida, no pudo dejar de notar que era atractivo, alto, fornido y sensual. Sí, porque no había otra palabra. Su pose descomplicada, sus brazos y pies cruzados, su sedoso cabello oscuro y largo y sus ojos azules vivaces, e incluso su sonrisa aladina y media torcida que hablaba de lo mucho que estaba disfrutando de su peculiar número de desesperación, lo demostraba su largo gabán. Negro, sobre su uniforme indicaba que gustaba de ir en contra de las reglas, y el cigarrillo casi consumido en una de sus manos, algo estrictamente prohibido en el colegio, gritaba que era un rebelde. La mirada de Elisa viajó de pies a cabeza sobre el joven, sobreponiéndose ella misma repentinamente impresionada. Sin embargo, cuando el individuo tuvo la osadía de guñarle un ojo, él le guiñó un ojo con coquetería al ver su embelesamiento, se dio cuenta de que no estaba haciendo más que burlarse de ella, y le torció los ojos con rabia antes de salir. —¡Patán! —se dijo para sus adentros. Patio Brain se dirigía tranquilamente a su habitación esa noche después de la cena, llevando sobras de comida en una bolsa de papel que había pedido a escondidas a la cocinera para una pequeña mascota que mantenía oculta, a pesar de las reglas del colegio, un inocente amigo su pequeño secreto, cuando se vio sorprendida por un grupo de chicas que la esperaban cerca de la puerta de su habitación. La jovencita rápidamente escondió la bolsa a su espalda, sintiéndose un poco intimidada. Una de ellas era Elisa Ligon, quien en el poco tiempo que llevaba en el colegio yo ya tenía fama de ser estirada y malévola. —Patricia Brain, ven conmigo. Le ordeno sin reparos. —No se vayan muchachos, por favor. Chicos y chicas, no se vayan. Chicas, no se vayan. —Déjenme decir algo, por favor. Es que usted metía en esa historia, pero es que esa historia... —The Moonlight Girl, 86. The Moonlight Girl, 86. Moonlight Girl, 86. —Chicas, la verdad no hago esa historia porque es enorme. Esa historia es enorme. —Y usted siempre me dice, oye, Simmer, ¿cuándo vas a continuar con la historia? —¡Hue madre mía! —Vamos, les voy a decir algo. Vamos a la página 19 y tiene más de 60. Y no solo eso, la autora no ha terminado la historia. —Entonces, como yo... Bueno, yo al principio sé la historia, voy a decir el nombre aquí de uno. Había una chica que se llamaba Gladys Aquilmer y después llegó otra chica que se llamaba... Ah, se parecía a mi nombre. A ver, este... Estefani, este... Belimar. Sí, me acuerdo por... Esteimar. Belimar. Imar. Entonces, Gladys Aquilmer y Belimar Rodríguez se llamaban las dos. No olvido los nombres porque eran las primeras que me comentaban. Oye, sube más. Oye, sube más. Oye, sube más. Mi canal era, pues, un canal vacío. Eso no hay que... Las cosas hay que decirlas. Al César lo que era el César. Y esas chicas empezaban a decirme, oye, más, más. Sube el siguiente, sube el siguiente, sube el siguiente, sube el siguiente. Y esos eran comentarios por doquier. Y yo no tenía público. Yo dije, bueno, por ellas. Así sea una persona, pero por esta persona, que es un ser humano el que me está escuchando. Por ellas. Y yo tenía el apoyo. Y luego llegaron una temporada más grande donde llegó más gente. Y ahí fue donde sacamos las demás historias. La única que puedo mencionar, porque las demás ya ni inmencionables. Una de las que puedo mencionar es la historia de las que tenía Odette. Esta de deuda saldada. Que deuda saldada también es larga. Pero es que esta historia a través de la vida es enorme, Dios mío. No, yo le hubiera hecho frente. Pero... Pero... Es que no siento el suficiente apoyo. Entonces, yo necesito es como que me empujen. Como que me boten al abismo, así sea, a patadas. Este capítulo lo hice porque muchas chicas me dicen, oye, el capítulo. Oye, el capítulo. Oye, el capítulo. Oye, el capítulo. Pero chicas, póngase la mano en el corazón. A ustedes les gustaría que yo llegara a un punto en donde les dijera, No hay más porque todavía ella está en proceso. O sea, es que esta historia es tan compleja, tan larga y tan íntima de la autora que ella no lo ha terminado. Yo digo, eso es lo que yo pienso, que esto es tan íntimo que ella no se ha atrevido a terminarlo porque no quiere hacer algo chambón. Ella está botando todo lo que su alma quiere depositar aquí. Yo creo que también ese es el valor que tiene esta historia, ¿no? Y muchas de ustedes creo que entienden eso. Creo que esa historia empezó publicada desde el año 2012 y estamos en el año 2019. Y no les voy a negar que hace poquito también publicó capítulo. Va en el capítulo... Eso es que son páginas. Nosotros vamos en el capítulo... 18... A ver, sería 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Son como 30, 40 capítulos. Pero lo que les digo, ella le ha puesto toda su pasión a este fanfic. Y si no les molesta que yo llegue a un punto donde diga no, pues no puedo continuar porque es que ya no he terminado. También le he querido dar vuelo a ella, pero ustedes son los que tienen la última palabra. Es por ustedes que yo me la juego todas. Es por ustedes que yo doy la vida, muchachos. Dios los bendiga, de verdad. Gracias por escucharme. Lo mejor que le puede pasar a un artista es que tenga la atención de su público. Dios me los bendiga.